Muy bien, vamos a guardes conectados. Los equipos, Ricardo Capi, Cristal, Mauricio y Anet Pato. Va, equipo. Cristia, Ricardo y Capi. Vamos. Este es el disco. ¿Quién canta? Ay, sí, lo que sea. No sé, lo que sea aquí. Dale, dale. Bueno, adivina Capi Pérez, canta Ricardo, el tío Cazares. Enrique. Música, maestro. Enrique Cazares. Es amor mío, me mentiste. No puedo perdonarme, que saberte contestar. Dios que lo alcanza, un cariño tan sincero. Yo que su irá, llena de siempre, nunca más. Amor de mis amores, amor mío. Amor de mis amores, si bajaste de quererme. No hay cuidado que la gente se soló se enterará. ¿Cuál es la última? No sé. No, 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 no. ¿Cómo no? No me ponen el coro. Amor de mis amores, amor mío que me hiciste que no puedo formarte sin poderte contemplar. Llegué para la semana, mi cariño tan... No me pusieron el coro. Seguramente habrá reclamos. No me pusieron el coro. Para mi oído, no entró. Segunda pareja y es Mauricio Barcelata y Cristal Silva. Va a cantar mi Cris. Pero canta como cantas casi en la regalera. Pónganme una de banda, a ver, ché. Échale ganas. Échale, échale ganas. Yo poquita. Bien, listos, ¿qué sale Mauricio? Música maestro. No fue culpa tuya, ni fue mojón mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, solo me dolía. Monotonía. Monotonía. A pesar del intento de trampa de cristal, no hay puntos, súbele. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Y yo sabía... No hay puntos, seguimos 0-0. Intenté hacer trampitas. Siguiente pareja es Anet Kuburu y Pato Borghetti. Canta primero, Patricio Borghetti. Me quito el chico. ¡Muy bien, que no es gorda! Muy bien, listos, música maestro. ¡Muy bien, que no es gorda! ¡Babe! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ven, ven acá a este lado, ven por favor, a ver, la verdad hizo mucho, pero queremos ver a la señora Kuburu, si es nuevo grupo, y a señor Patricio más o menos bailando, música, maestro. 1-0 ganando a Nelly Patricio, segunda vuelta, ahora canta Cappy Pérez, adivina, Ricardo Casares, música, maestro. Te hubieras ido antes, porque no te marchaste cuando uno era tan indispensable, me admites que te olvides cuando hiciste todo para enamorarme, ¿a qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste? Te hubieras ido antes. Ay, Ricardo, Ricardo, no, tira esta la basura, se quedó engelado, nunca se queda callado, por fin, se quedó callado, grupo. Ricardo, música, maestro, súbele. Te hubieras ido antes, porque no te marchaste cuando uno era tan indispensable, me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme, ¿a qué estabas jugando? Te falta barrio, Ricardo, te falta barrio. Bueno, segunda ronda para Cristal y para Mauricio, hoy el señor Marcelo te va a cantar. Esta es la buena. Te dijo hace rato que el Echero es gana. Ahora resulta. Ay, barbecue. No se aplica, de veras. Vamos, estamos listos. Canta Mauricio Barcelata, música, maestro. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Amor a primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con todo el alma. Amor con todo el alma. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista. Amor a primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Miren, que conste que hay que valorar la ausencia de Laura G porque no damos una La ídola Muy bien Van dando uno a cero a Nelly Pato, ahora canta a Nekuru Música, maestro Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que una cuerpo sin estrías Para ser esa industria que me prefería Aunque esté viviendo en la plena juventud Una cara bonita Una cara bonita Que vida de sí por siempre Nada, súbele Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que una cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente Cara bonita Muy bien Última ronda por tres puntos Ricardo Casares canta a Katy Pérez Adivina Algo, una pónganme buena Listos, música, maestro Qué nivel de mujer Cuando salgo a caminar Como cuando voy a encontrar Instrumentos a tu voz Que tú se la cantó Por lo bien que te ves Qué nivel de mujer Ya sabemos quién no va a ir al concierto de Luis Miguel Súbele Que nivel de mujer Oh my God Tienes de ser Tienes de ser Tienes algo que mirar Y me quiero concentrar Y mi mente está tu voz Que seduce la razón Por lo de que bebes Ya perdieron Ricardo Capi Se intentó O por qué para la cristal Y para Mauricio ¿Qué va a cantar? Canta Mau Canta Mau Canta Mau Barcelona Por tres puntos ¿Puede valer dos? Obvio Bueno, yo voy a dar tres Pues que es que valga dos Vale dos Música Maestro Antes que pase más Tengo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te llame más Escucha por favor Escucha por favor Tengo que decir 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 Cuando te amo Perdónanos Perdónanos Mario Don Perdónanos Súbeme Antes que pase más Tengo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor de mi vida Antes que te llame más Escucha por favor Tengo que decir Que todo te di Y bueno Ya ganaron Pero para colocar récord de puntos 22 Para llegar a 23 Exacto 22 puntos vale este Canta Patricio Borghetti Híjole vamos Adivinan el kuburu Música maestro Amor presumido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Por hacer las pasas Ganes Porque soy Como se ven Amor prohibido con el dinero Amor prohibido Enchiremos Y enchiremos Para no Y enchiremos Y enchiremos Canta Patricio Y enchiremos Amor prohibido Amor prohibido Juan Variás ¡Suscríbete al canal!